A nivel nacional, la Comisión de Transporte dio dictamen, digamos, del aumento. Como es público conocimiento, estamos viviendo, digamos, con un presupuesto 2021. La idea es llevar los aportes nacionales, digamos, de transporte a 59.500 millones para todo el país. Igual, asimismo, hay una cierta disparidad, digamos, con lo que recibe el AMBA, que solamente, digamos, a nivel nacional, para distribuir entre las 24 provincias, se recibe el 15% de lo que se invierte, digamos, en el AMBA. Lo que a nosotros nos genera es tener conocimiento de la aprobación, por lo menos, del dictamen de la Comisión de Transporte, que ahora pasa presupuesto, tener una cierta previsibilidad, saber, digamos, que vamos a contar con esos fondos nacionales para dar apoyo al transporte en la provincia. ¿Cuál es el monto que recibe la provincia de La Pampa? La provincia de La Pampa, históricamente, recibió, no llega al 0,50% de este monto. Eso se distribuye por un coeficiente que está integrado por tres unidades, como es la cantidad de vehículos, el personal afectado al transporte y los kilómetros realizados. Históricamente, La Pampa recibió este porcentaje que yo te decía. Asimismo, la provincia hace un gran esfuerzo porque pone la misma cantidad de importe que viene de Nación al transporte. ¿En pesos cuánto es? Si lo tenés ahí calculado en tu venta. Hoy nosotros mensualmente recibimos alrededor de 13 millones de pesos. Históricamente, el 56% se lo lleva el servicio urbano de Santa Rosa, el 9,5% el servicio urbano de General Pico, y el resto, digamos, el 40 y pico va a los servicios provinciales, a los servicios garantizados. Quiere decir, a aquellos servicios que tienen una cierta previsionalidad, digamos, en tema de horario, y que la provincia le coloca, digamos, tarifa. Bien. En relación a esto que también se está debatiendo, que tiene que ver con el mayor porcentaje de asignación de subsidios para lo que es el AMBA, ¿qué es lo que se puede esperar? El debate va principalmente en que no haya disparidad, digamos, si una, digamos, el AMBA, con la importancia que tiene el transporte, digamos, para ese sector, digamos, que también ocurra lo mismo para el resto de las provincias, en lo cual, más una provincia como La Pampa, que son, si bien en población no somos muy importantes, pero es fundamental por las distancias que recorren. Están viendo afectados los transportistas, ¿no? Los servicios de transporte de la provincia de La Pampa, si en realidad están teniendo complicaciones o no, como en otros lugares del país. Tenemos conocimiento, es algo, digamos, que a nosotros nos preocupa, que no hubo reducción de servicios en ninguna localidad, lo que se vio afectado es que a lo mejor el transportista tuvo que ir, digamos, a instalarse o a servirse, digamos, el gasoil directamente, digamos, en las estaciones de servicio, como no antes se compraba o por mayor, y que en algunas oportunidades, en vez de cargar un gasoil, digamos, común, han tenido que cargar, digamos, el premio. Que para eso, digamos, en la estructura de costo hay un desfasaje importante. Pero no tenemos conocimiento hasta el día de la fecha que hubo alguna, digamos, una parada de servicio por la falta de gasoil.